Yo lo escribí mil veces, pero valió la pena. Quiero que ya sea el Open para poder dedicarle mi canción a Felicity. Después de lo que escribí, queda muy claro lo que siento por ella. Mirá, ¿qué te parece? Estás loco por alguien que ni conoces y que te vas a exponer demasiado. La verdad es que eso no me importa mucho. Tengo todo pensado. Si Felicity después del Open no se da a conocer, chau, amor virtual. O sea, sí me gusta mucho y todo, pero necesito mirarle a los ojos. Necesito saber quién es. Sí, bueno. Hola, mamá. No puedo atender ahora. Espera. ¿Qué haces ahí escondido? ¿Yo? No, no, nada. Nada, no. Yo no escuché nada. Quédense totalmente tranquilos. Y bueno, por ahí escuché un poquito, pero tengo una capacidad muy grande de olvidarme de las cosas. Bueno, yo me voy. ¿Estás dejando el locker abierto? Ah, sí, sí. Yo soy así. Lo dejo así. Muy bien. Y bueno, yo soy así. Y bueno, yo soy así. Gracias.